Muy buenos días para cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Es una bendición saludarles el día de hoy. Dios nos permite estar aquí una vez más, poder saludar a nuestra audiencia. Que hoy sea un gran día, que hoy sea un día donde usted pueda ver la gloria de Dios. Sabemos que Dios tiene el control de todo. Dios tiene ese amor tan grande para con nosotros. Porque hoy abrimos nuestros ojos y hoy tenemos oportunidad de ver la luz de un nuevo día. En esta mañana vamos a compartir con ustedes nuestro devocional de hoy. Y el devocional de hoy es confiando en la prueba. Así de que cada día debemos de seguir confiando en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia. Porque Dios quiere que nosotros estemos siempre positivos. Quiere que nosotros estemos siempre confiando porque Él está con nosotros. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, verso 42. Así de que ahí vemos la oración que hace Jesús en ese momento difícil que le estaba pasando. En ese tiempo difícil que le estaba enfrentando. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así de que nosotros debemos de decirle al Señor que se haga tu voluntad y no la de nosotros. Porque sólo Él sabe qué es lo que quiere de nosotros. Y por lo tanto debemos de enfrentar esa situación que estamos pasando. Vemos por acá que una persona madura en el espíritu no es algo que pase de la noche a la mañana. Es un proceso de aprendizaje que toma tiempo, poco a poco, una experiencia tras otra. Dios pone a prueba nuestras emociones, dándonos la oportunidad de crecer. Dios nos permite pasar por situaciones difíciles que agitan nuestras emociones. De esta manera tú y yo podemos ver por nosotros mismos cuán emocionalmente inestables podemos ser. Y cuán desesperadamente necesitamos la ayuda del Señor. Así de que debemos nosotros de saber que Dios está con nosotros. Pero muchas veces estamos enfrentando la situación difícil y vienen todas esas emociones, todas a nuestra mente. Y qué es lo que hacemos, nos confundimos, qué hacemos. Comenzamos a buscar, comenzamos a mirar qué hacemos por todo lo que estamos pasando. Y no podemos controlar nuestras emociones porque lo estamos haciendo a nuestra manera y no estamos dejando que Dios lo haga a su manera. Jesús fue un ejemplo para nosotros. Las noches antes que Él murió por nosotros, tuvo una gran confusión emocional. Él no quería morir, pero Él no siguió sus emociones. Oró a Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ciertamente las cosas no mejoraron inmediatamente, pero al final Jesús salió victorioso a través de la prueba más grande que fue, que fuera posible. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos diciéndole a Dios, por qué me pasa eso, por qué estoy enfrentando esto? Hoy lo que tenemos que decirle es que se haga tu voluntad y no la de nosotros. Porque vemos acá cómo Jesús también pasó por esos momentos difíciles. Imagínense en ese tiempo donde Él estaba a punto de ser crucificado, a punto de morir por nosotros, entregar su vida por nosotros. Siendo Él inocente, estaba entregando su vida para salvarnos a nosotros. Y Él también tuvo esa incertidumbre, Él tuvo ese momento de esas emociones donde Él quizás dijo, ¿por qué voy a morir si yo no tengo culpa de nada? Pero Él dice que se haga tu voluntad y no la mía. Y ahí vemos cómo Él va a esa cruz, Él derrama esa sangre por nosotros y Dios le da la victoria porque Él obedeció a ese propósito por el cual estaba pasando esa situación. Quizás hoy nosotros no podemos entender el por qué la situación que estamos enfrentando. Muchas personas están pasando momentos difíciles de enfermedad, muchas personas están pasando momentos difíciles de escasez, momentos difíciles económicos, momentos difíciles de deudas. Estamos pasando situaciones difíciles que no entendemos y que ya tocamos fondo y no sabemos qué hacer. Solo un milagro de Dios puede sacarnos de ahí. Solo un milagro de Dios puede llenarnos de su presencia y llevarnos más allá. Así podemos ver acá lo que nos dice que Jesús fue un claro ejemplo para nosotros. Un ejemplo en el cual nosotros podemos confiar, podemos seguir adelante y saber que Dios nos va a dar la victoria. No importa el proceso que hoy estemos enfrentando. Quizás hoy usted se sienta solo, hoy se sienta que las puertas están cerradas. Quizás usted ha pedido ayuda, quizás usted ha buscado por dónde, pero que todas esas puertas están cerradas es porque Dios tiene un plan y un propósito. Tú puedes superar tus pruebas emocionales. Jesús no fue guiado por sus sentimientos y tú tampoco tienes que serlo. Cuando las cosas te afecten emocionalmente, aprovecha el momento y míralas como una oportunidad para entrar a un lugar de confianza absoluta en Dios. Ese es el momento más especial en el cual nosotros podemos reflexionar y decir, Yo necesito de Dios, yo necesito buscar de Dios, Dios está llamando mi atención a través de este proceso. Dios quiere que esté cerca de Él a través de este proceso. Y ahí es cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros buscamos de Él. Y en ese tiempo de prueba, en ese tiempo de desierto, es cuando nos acercamos a Él y buscamos más de Él. Y ahí nosotros podemos entender que Dios quiere algo grande para nosotros, pero debemos nosotros de poder estar siempre dispuestos. Y no dejar que nuestras emociones nos ganen, sino que dejar que sea Dios quien nos guíe para poder hacer su voluntad. Así de que tú puedes superar esas pruebas emocionales. Dios puede ayudarte a hacerlo. Voy a decirle en esta mañana, Señor, yo sé que puedo confiar en Ti. Cuando las pruebas emocionales vengan a mi camino, Tú sabes que es lo mejor para mí y confío en Ti completamente. Decirle a Dios que sea Él nuestra guía, que sea Él nuestro ayudador en estos momentos difíciles. Que sólo Él nos puede ayudar cuando sentimos que ya nadie más está con nosotros, sino que sólo es Él con nosotros. Ahí es cuando nosotros podemos hablar con Él, decirle todo a Él y que Él controle esos pensamientos emocionales. Lucas 22 relata los eventos previos a la crucifixión de Jesús, incluye la conspiración para arrestarlo, la última cena, la predicción de la traición de Judas y la negación de Pedro. Jesús ora en el Monte de los Olivos expresando su angustia, pero sometiéndose a la voluntad del Padre. Finalmente es arrestado y llevado ante los líderes religiosos para ser juzgado. Así de que Él pasó por esa situación tan difícil, pero que Él nunca renegó el bien. Hubiera podido decir, yo no voy a ir a esa cruz, yo no voy a morir, yo no tengo culpa de nada. Pero Él sabía que su Padre tenía un plan y un propósito que cumplir. Y por lo tanto, Él era el medio por el cual ese propósito se iba a cumplir. Y Él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Vemos acá unos versículos de referencia a lo que estamos viendo en esta mañana. Dice, en Mateo 26, 39 dice, Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En Juan capítulo 6, verso 38 dice, Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hebreos capítulo 5, verso 7 dice, Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Así que vemos acá el ejemplo de hoy, que es Jesús para nuestras vidas. Estamos enfrentando situaciones, tenemos un gran ejemplo de Jesús, que Él hizo la voluntad de su Padre y no la de Él. Que es lo que tenemos que hacer hoy nosotros, hacer la voluntad de nuestro Padre, dejar que Él tome el control. Así que en esta mañana, este es nuestro devocional de hoy, confiando en la prueba. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta hora, vamos a agradecer por todo lo que viene a nuestra vida. Señor, en esta mañana estamos delante de Ti con un corazón agradecido. Gracias por Tu Palabra, Señor. Gracias porque cada mañana nos hablas a través de esa hermosa Palabra, donde Tú nos das la fuerza necesaria para seguir esperando en Ti, para seguir avanzando, Señor, en medio de toda situación, en medio de toda crisis, en medio de toda prueba, Señor. Ahí estás Tú para ayudarnos y decirnos qué hacer. Gracias, Señor, por lo que viene a nuestra vida. Gracias por las pruebas, gracias por las situaciones, porque nos hacen más fuerte, porque nos dan esa fortaleza para seguir avanzando cada día. Gracias te damos en este día, Señor Jesús. Danos la fuerza, aumenta fuerzas, multiplica fuerzas a aquel que no tiene ninguna, Señor. Que hoy puedan ver Tu gloria, que hoy puedan recibir esa respuesta que están esperando. Que hoy, Señor, sea ese día de victoria. Esas personas que están pasando por momentos difíciles de escasez, proveele, Señor, que en sus mesas no falte nada. Esas personas que están pasando, Señor, situaciones difíciles económicamente, Señor. Que seas Tú, Señor, abriendo puertas de bendición. Que esas deudas sean canceladas. Que esas personas, Señor, que están pasando esos momentos difíciles de deudas, Señor. Donde muchas personas, Señor Jesús, se aprovechan de la situación. Que seas Tú, obrando, Señor, llevando de una solución a esas familias que hoy están preocupadas porque tienen muchas deudas. Sabemos que para Ti no hay nada imposible, Señor, y Tú tienes el control. Y Tú puedes hacerlo, Señor, porque Tú eres el dueño del oro y de la plata. En Tus manos ponemos, Señor, toda situación. Aquellas personas que están enfermas. Aquellas personas que hoy les han dicho que ya no hay medicina para esa enfermedad. Señor, Tú eres el doctor de doctores. Que Tú eres, Dios mío, quien tiene esa medicina. Y que para Ti no hay nada imposible y tiene la última palabra. Esas personas, Señor, hay en casa, en los hogares, que no tienen paz, que no tienen tranquilidad. Ayúdales, Señor, dales paz. Ayúdales a controlar sus emociones, Señor. Que puedan ver ese propósito que hay detrás de esa situación. Gracias, te damos en este día. En Tus manos ponemos todo, Señor. Que seas Tú, obrando, en los corazones. Gracias, Señor Jesús. Amén. Así de que aquí estamos para compartir con ustedes, con estas reflexiones cada mañana. Que Dios les bendiga. Y hasta la próxima con nuestra nueva reflexión.